Yo creo que... Pues puede hacerlo sin mucho problema, ¿no? ¿Crees? No lo sé. ¿El qué? Pues que estoy entrenando el caballo ella. Bueno. A ver. ¿Ya qué? Sí. Tío, necesito que alguien lleva manzana hoy. ¿Eh? ¿A qué te refieres? Pues que alguien la monte. Es que quiero ver cómo queda la copla de manzana y compota. Ah, vale. ¿Quieres probar un bretón? Eh... Cuando se pueda... Escúchame. Cuando se pueda, hazme caso que yo... Nada. Se ha puesto el testagudo y se ha tumbado. ¿Sabes algo gracioso? ¿Qué? ¿Qué? Manzana... Uy. 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 Manzana es... Eh... Más... Eh... 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 Es... Que me la monta. Quieto. Fuera. Shhh. Uy dios mio. Por aquí una damisela me ha pedido que te deje el bretón. Eh... Vale. Que al parecer está pasando algo curioso entre los bretones. Oh... Así que ven para acá. Coge la red. Jajaja. Voy, 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 voy. Un segurito. Vas a ver. Lo que está pasando. A ver. A ver. Me subo... No, no. Yo... De verdad, eh. Prueba. A ver. ¿Qué es lo que se supone que está pasando? Vete... ¿Se llevan demasiado bien, quizá, o qué? Solo... Vete junto con Bia. Vale. Que le eche ilusión ir a juego los dos con un bretón. Pero es que además ocurre algo más. Veme. ¿Dónde se ha ido? Ahí está. Todavía no lo ha terminado de terminar. No. Ya, espera. Como... Como que le pasa algo raro, ¿verdad? Sí. Como que está... Hay algo raro, ¿eh? En el comportamiento, ¿verdad? A ver, yo lo veo bastante natural, pero sí. A ver, no sé si la persecución hábil que han tenido entre ambos sea natural. O sea, sí, pero no. No se van a cruzar más rápido de lo que yo creo, la verdad. Eh, yo también lo creo. Ay, de verdad, que te queda una vuelta. Venga, va, por favor. No, no. No, no, no. No, no, no. No vayas tú. No vayas tú. No vayas tú. Ush. Voy a meter a mantanita. Yo creo que sí, que se llevan bien, por lo visto. Demasiado bien. Vale. Ahora entiendes, ¿no? Sí, sí, sí. Por cierto, tengo hino para todos. Vale, bueno, genial. No, 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 no. No juegues con sí. No, 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 no. Deja compotas una dama, por favor. Deja a... Ahora entiendes por qué esta señora quiere que estén los dos. No, sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Aunque justamente deje de usar a la yegua para que tiniebla no se pusiese tal, pero... Mientras que no la líe mucho... Vale, no, ya le entiende el caballo. Que te quedo lees a ti, Henry. Que te echa más de menos. Ay. Ay, qué malo. Es que fuya... Ven aquí. Fuya, fuya. Amíralo. Es una fuya. En verdad, tío, compota... Es lo que dices, parece una dama, parece una señorita. Está cabrona. He, en verdad, está cabrona. He. Eeeee... Si es que... Hem... Es que es lo que tiene aquí. Se encuentra con el rato. Es que es en verdad... Se encuentra con el rato. ¿Cuánto queréis cada uno? ¿Cinco cada uno? Sí, yo creo, ¿no? Vale, pues un segundito. Vi, ¿a ti todavía te quedan los que te di o...? No, ya no. Vale, pues toma. Tu, tu, tu. Aquí tienes cinco. Cuéntate, verde, que incluye Don Chilo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué te ha atado...? Por partan un poco que yo también me muero últimamente de hambre y sed. Pero no por eso, 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 no por eso. Por favor. Que no lo hemos echado un... Ya estuvimos la conversación. ¡Cácer! ¡Cácer, por favor! Que te estoy intentando, te estoy intentando hacer el heno. Ya me quedo aquí. ¿Qué pasa, bonito? ¿Sabéis lo que más me gusta de los bretones? Que tienen un cuerpo muy grande. No sé, se me hacen estéticamente hermosos. Me gustan las cosas grandes. Ahí está. Gracias. ¡Uy! 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 Venga, a ver si el caballo Liam tiene más suerte sexual que mi hermano. Hombre, por ahora... Ahí está. Por ahora va ganando. Voy a dejarme meterlos con su hermano Volvay. Pobrecito. Es que es preocupante lo de mi hermano. Es que no ayuda. Vía, es que es muy preocupante lo de mi hermano. Bueno, ya encontrará, no te preocupes. El amor a fuego lento llega más rápidamente. Y el mejor de todos es el que menos te esperas. Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Se me ha muerto. Ah, no. Ha costado. Pues nada, pues nada. Pues nada. Yo sigo haciendo Eno. No preocuparse, yo sigo haciendo Eno. ¿Qué más dinero? Ah, bueno, Silvia, lo que te iba a decir. Dime. Ah, explícate. Sí, espera. Me he dado cuenta yo también. ¿Sabes que hoy de repente hemos tenido 100 dólares extras? ¿Eno? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntale por qué, Catherine. Eno. 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 Sí, sí. Pero cuéntale el porqué del Eno. Eeeh. Venga, hombre. Ah. Sí, un bandido. Eeeh. Que se conoce que nos ha comprado todas las reservas de Eno. Por eso estoy haciendo Eno de vuelta. Teníamos 100 dólares de Eno y hoy hemos amanecido con 100 dólares de Eno. Y también Zano. ¿Qué pasa? Una compota. Haciendo su cosa. Está buena. Ya. Bueno, están a gustos fresquitos, ten en cuenta. Están a gustos fresquitos, ten en cuenta. No. 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 No, no. Esto está nuevo, study off. Esto estarlamation, está muy bonito, ¿qué quieres? ¡Gracias! Pues no sé qué ha pasado en estas últimas 24 horas, pero es que me han comprado casi todo, ¿eh? Es que lo compran para evitar que lo sigamos. No, ya, ya, ya. Pues voy a ver si tengo para hacer lazos, porque creo que no. Creo que se nos ha muerto Finn. ¿Cómo? Sí. ¿Me han jodido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Hostias! Le dejo aquí dentro. Sí, 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 sí. ¡Dios! Me he caído mal. Sí, 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 sí. Te voy a hacer un favor para que respires peor, porque... No sé si que he tenido las balas allá por mí, ¿no? Sí, 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 sí. La próxima vez llevo la coraza. La próxima vez la llevo la coraza. Yo no me acuerdo, porque lo voy a tratar muy fuerte. Vale. ¿Estás bien? Sí, sí, no te preocupes. ¿Quieres que te ayude y te sientas ahí en la caja? No, Messi... No, 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 no... ¿Puja? No, 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 no... ¡No, no, 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 no! ¡ bunun, no, no! ¡Oh, Dios, no! ¡Ah! ¿Sabes qué digo? Mejor déjalo ahí, eh. ¿Qué haces, tío? ¡No, no! Odio que fuera, sea vengativo. ¡Coño, ya! Creo que ya se entiende. ¡Esperate! ¡Marshall! ¡Marshall! A ver si lo que hay que hacer es sacrificar a caballo al final. Vale, menos mal. Se me ha metido dos cosas, no sé ni cómo sigo viva. A mí me ha arrastrado por medio Valentín, no sé qué peor. Tengo suerte que fugía, bueno. Le dejó clavo el mensaje, creo. Voy a seguir haciendo cosas. Me voy a ver mejor que al agua, estoy sucio. Yo no sé ni a qué voy. Me voy a pastar. Sí, me la llevo. Lo quiero lejos, lo quiero lejos. Sí, sí, sí. Vale. 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 Venga para allá, hombre. Vamos a ver. Tira. Estoy un poco mal, ¿eh? Vaya al médico, si lo necesita. No, sí, sí, voy a ir. Uno, dos, tres, cuatro. Dos. ¡Gracias! 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 Vale, todo listo Vale, listo Ahora que estén los agentes Hola Muy bien ¿Cómo estás? Bueno Me ha costado ponerme ropa Vamos a dejarla Bueno De todos modos Ya sabes Riesgos ninguno Si vemos que la cosa se complica A correr ¿Qué cosa? Ah, pumas Porque pueden venirnos 3 pumas de una sentada Los pumas tienen miedo a las carretas Y lobos también Y lobos La última vez que yo estoy sola encontraron 7 lobos de cara Vale, vale Bueno, todos vamos decentes No Así que ya sabes Pues vamos de camino Y llegaremos más o menos al amanecer Vale, pues vamos Buen día Buen día Buen día Me encanta disfrutar las noches de esta manera Tío, buscando caballos ¿Sabéis el desenfreno Y desahogo mental que es pasar de Tener que lidiar con casi todo un pueblo entero? ¿Para esto? Hazme caso Si, lo sabemos Si, de hecho No 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 No